La Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad del Estado capacitó a policías municipales de Ameca, Agualulco de Mercado y Teuchitlán en el modelo policía orientado a solución de problemas con el objetivo de fortalecer las corporaciones municipales y mejorar la atención hacia la ciudadanía. Concepción Lomeli Delgado, directora de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad del Estado, señaló que el objetivo es que las policías locales puedan tener acercamientos con la comunidad e identificar el tipo de problemáticas que se presentan para ofrecer soluciones prácticas. Los policías capacitados fueron 13 de Ameca, 2 de Agualulco de Mercado y 2 de Teuchitlán.